qué bienvenido es un programa más de escupir en el tiempo wey ay no mames ya vamos por la treintena de error ya yo creo que hacemos un descansito en el 100 es el 31 este ya es un descansito en el 100 porque tampoco se trata de que de saturar a la gente no escupir en el tiempo nos va a dar muchísima muchísima vida tiene una velota mira este vuelo un pinche sirio pascual la referencia es efectivamente por esta película de la cual vamos a hablar presenta las dos amigos como están hoy en escupir en el tiempo el tío robert junto con grandes invitados hablarán de la película macario es una película mexicana de 1960 es dirigida por roberto gabaldón con ignacio lópez tarso y la fotografía por gabriel figueroa se puso muy interesante la práctica vean efectivamente macario la primer película mexicana nominada a un oscar 1960 vamos a hablar de una película que tiene 61 años de haber sido realizada y cuyo protagonista todavía está entre nosotros el señor ignacio lópez tarso para eso tengo aquí una playa de los de invitados porque me regañaron porque otra vez dije playa de y es la ley a ella es playa de de invitados empezando por un viejo conocido un viejo lobo de mar y que cada vez gana más aficionados el señor y más en esta película que es de las que más me gustan creo que es de la primera vez de las primeras películas mexicanas que vi y la vi muy de niño le gustaba mucho a mi abuela y un día la caché justo en la escena donde están en las grutas con las velas y yo que estás viendo y aparte siéntate es muy significativo porque se supone que tú naciste con una velita así si me hace casi con el puro pabilo el puro pabilo naciste es que cuando nació nos conoció aquí que le dijeron se puede contar esto así sí claro sí 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 cuando nació que le dijeron a sus papás ni se encariñen no pasó la noche y se no neta neta en serio en lo que crean de una vez hagan lo que tengan que hacer si se van a traer el padre para bautizarlo para que se vaya se vaya bien si primero aquí anda el cabrón grabando aquí andamos al médico médico puto no a lo mejor vino un macario y medio agua los inversiones los sumergieron un tinaco para mí bueno a mi izquierda un carnal que la verdad agradezco mucho que venga porque sabe un verguero de cine y desde que lo conocí lo noté y dije este tiene que estar viendo a escupir el tiempo porque a mí la verdad me gusta mucho juntarme con gente que sabe de cine a veces a veces hasta hago mal porque no es el caso no es el caso pero hay gente que es muy hija de puta güey que es culera pero como sabe de cine yo quiero que sean mis amigos y está mal está mal no es el caso ya porque hasta donde se digo tampoco te conozca bien es una gran persona es un gran ser humano este a lo mejor al rato los comentarios de nada mames ese güey es un hijo de la verga viola a mi perro es que así son güey es que bueno que obviamente ya invocamos al diablo y seguramente en los comentarios van a poner que violaste un perro perdón a mí no lo he hecho que perdona que no lo de coste que no sé existe que yo una vez le metí un un abrelatas en el culo un gato web cosa que es imposible web estás muy drogado cabrón muchas gracias y aparte él tiene un proyecto este es tu proyecto es proyecto con otras personas un proyecto con una compañera que tenía en la universidad es un f7 y nada yo agradecerte otra vez la invitación cada vez que se pueda pues aquí voy a andar y bien contento de hablar una película bien 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 chingona como lo es macario hay todo el mundo nada muy juanescutia hoy poniéndose la bandera mexicana este no gracias y entré le también a los contenidos del zoom f7 que la verdad saben de lo de lo que hablan y no se puede decir de eso de todos los contenidos que hablan de cine y las del lado derecho hay un viejo conocido de los orafelicianos que luego me lo pedían me siempre caras invitado el piche camaleón que la verdad que porque si te asiste así son los que te dicen muy bien pichos groseros este no me invita el camaleón dije creo que macario es una película donde este camaleón puede aportar muchísimo por sus conocimientos de la vida la muerte aquí te gustan mucho de ciertos aspectos lo que sí para normales porque van a estar un son como mausano este como le diría maría pues que será como este tipo esotérico es un técnico fantásticos ticos terror a la vez que el camaleón es una persona que también se la sabe muy muy cabrón entonces dije venga que sea la excusa para volver a invitar al camaleón pues bienvenidos banda efectivamente macario de roberto gabaldón sin lugar de la película más conocida de gabaldón en su momento fue un madraso llevó al estrellato a tarso fue una de las grandes direcciones de fotografía de de gabriel figueroa yo no sabía hasta hoy hoy que la volví a rever que era adaptada por emilio 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 carvalido este famoso dramaturgo y teatrero mexicano este y pues la verdad si quiero empezar con esto siempre un gozo ver este macario que de entrada podría ser y eso me fascina es una película muy sencilla de no creo que sea un análisis tan complejo pero muy poderosa en cuanto a lo que a lo que se puede se puede leer creo que todos aquí en la mesa leímos macario en algún momento creo que si eres mexicano casi por obligación tienes que leerte macario en algún momento a mí me lo mi papá me lo puso en las manos cuando tenía 12 años mejora le te va a gustar creo que primero me dio canasta de cuantos mexicanos me acuerdo justo el del güey que vendía canastas este me gustó mucho se cuento amigo te gustó si me contó es le macario también me gustó muchísimo ya después pude ver en mis 18 mis 20 la adaptación cinematográfica se me hizo muy precisa y hoy pues 22 años después casi vuelvo a verla y la verdad la disfruté la disfruté muchísimo es una película que se cuenta muy bien que le puedes encontrar ciertos efectos que creo que se deben más a los años de filmación y a la manera en que se hacía cine en méxico que era casi casi como pues como de fábrica de autos como en línea en serie en serie como en serie este y de repente había ciertos errorcitos que no no tenían tanto tanto cuidado sobre todo en cuestiones de postproducción y he de decir me gustaría empezar con lo negativo la película cuando cuando empecé a verla los primeros 10 15 minutos dije no mames la estoy sintiendo estoy sintiendo pesada y ya después corre de manera maravillosa y divertida es entretenida es emocionante es enternecedora la disfruté mucho creo y a ver si ustedes tienen memoria porque sobre todo los primeros 15 minutos no tienen que ver mucho con el libro esta imagen de el pobre que es pobre pobre y ay pállame bien la ropa y este a este los niños yendo por su calaverita siento que no es parte del libro la verdad no me acuerdo si el trabajo de este principio tan largo yo me acuerdo casi casi empezamos con con macario ya ella yendo de los en su pago al bosque pues está bien interesante lo que planteas porque sí creo que esa primera parte es donde más incluyen ellos cosas de en el guión tanto carro carvallido como gabaldón en la primera parte es muy 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 condensado para que rápidamente llegue lo del bosque y después agregan también lo de la inquisición que es toda esta parte del juicio pero sí coincido en esta parte negativa que mencionas la película es del 60 ya va la la salida de la época del cine mexicano y creo que cuando empieza si está encontrando su tono cuando empieza la película está todavía arrastrando ese tono melodramático que ya después gabaldón se quitaría con días de otoño que también repiten a casi todo el crew y a los actores y todo y ya tiene otro tono completamente distinto entonces la película en los primeros 15 minutos como que se siente que está arrastrando ese melodrama de la época de oro y poco a poco va encontrando su su tono y creo que lo encuentra cuando se presenta por primera vez el charro ahí ya la película se convierte se convierte otra cosa que incluso iba a estar pedro armendariz no pedro armendariz termina diciendo sabes que yo no puedo por cuestión de tiempos y es figueroa el que recomienda a este lópez tarso y hay algo ahí que a mí no sé también dentro de lo negativo que no sé si sea negativo pero si me hacía mi ruido que en el libro describen a macario como una persona que cuando habla casi que murmura las cosas como que todo el tiempo tiene cuando habla muy bajito y tarso trae eso pero con el tono de la época de oro entonces a mí cuando hablaba macario siempre como de ay me sigue sonando a pedro infante en nosotros los pobres y justo yo yo cuando veía la parte inicial de la película me acordaba de todas estas películas que ensalzaban la pobreza y que casi siempre se iba por ahí de plantar la tragedia del pobre y yo decía web es que eso es lo que a mí se me hacía como pesadísimo que decía güey va para el mismo lado de siempre güey y aquí vamos a sentir la lástima y todo pero cuando justo llega al bosque y se le escapa a todos con el pavo es que ya como como que te sacan la misma trama te saca de ahí porque al principio si es como lavar ajeno y robar el guajolote y plantearte así como pobrecitos de los pobres si es como normal es como que nosotros los pobres en la venganza de los pobres el pavo contra ataca y que chido que mencionas del pavo porque ese es un recurso melodramático de la época de oro porque en el libro bueno en el cuento porque es muy cortito ahorra ella tres años para poder adquirir el pavo entonces esa ruptura de la salida fácil de lo robo me lo voy a robar y no hay consecuencias y tal si tiene que ver con esa con ese arrastrar esa esa época si yo 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 me acordaba que que lo del pavo era muchísimo más significativo y como lo escondía de los niños de los de los de los que llegan las secuencias pues pues que es de llantísimo o sea yo me acuerdo que en el libro si sentías que de repente macario era era muy difícil si es un tanto egoísta pero lo entiendo sabes o sea yo yo haría yo haría lo mismo seguramente yo también me comportaría yo también me comportaría de esa manera y me querría chingar yo solicito mi pavo y creo que el castigo que recibe macario ni siquiera va por por haber que un pavo para el sol para el sol ahora a mí lo que me gustaría señalar como como mencionas es que no es una novela es un cuento largo este y viene en canasta de cuentos mexicanos pero después se saca como es más pues es el más popular de todos se saca solito y eso lo digo porque en temporada de noviembre pues se vende ahora sí que como pan caliente pero es un librito muy chiquito como ahora no que tampoco es una novela es un libro chiquito este pero que se vende solo ahora lo a mí lo que me parece como rescatable de todo esto de que es el pobre y lo entendemos es que nadie siente que esté mal que él empieza a hacer sus sus botellitas y se ponga a curar gente y se haga de un barote porque eran pobres porque estaban sus hijos muertos de hambre literalmente y cuando ves ya tiene un emporio no y la inquisición dice a ver a ver a ver qué pasó aquí no entonces de ahí viene el juicio macario de que sacó provecho y de repente ya conoce cuando se vuelve a encontrar a dios le dice es que ves tus acciones no pues cuáles acciones estaba bien jodido me dieron un regalo y lo aproveché no o sea yo yo no le veo en donde está lo injusto porque eso es malo no o sea que debería haber hecho con él con el jarrito con él no sé cómo se llama el cántaro no sé o sea realmente yo creo que por ese lado se justifica un poco este inicio de la película donde está todo jodido y todos entendemos pues claro estaba mal y ahora está bien pero al final resulta que eso fue malo jamás y jamás creí poder hacer esta referencia casi me odio por hacerla pero si viene mucho al caso pero no entendemos ya qué un gran poder requiere una gran gran la verdad es que ya llámalo por pendejo por lo que sea empezó a atender de gran manera los a los ricos en mayor manera a los ricos ya y empezará a llenarse barro creo que para mí es una un juicio incluso que aplica muchísimas otras cosas es ok wey hazte de barro pero debe haber un momento que ya es inmoral no pero él sigue ayudando a los pobres vamos vamos a hablar de conciencia de clases los dos inquisidores este platican con la gente le dicen no pero a mi la curó no me acuerdo exactamente los casos pero la curó y acá no pues a mí no me acordó nada o sea sigue siendo un güey toda madre con la gente pobre y al que tiene barro le saca el barro y finalmente no se lo queda él como el pavo pues si no se lo quedan su familia su esposa o sea finalmente creo que no hay este egoísmo de solo lucro sino que será jodido y ayuda a los jodidos y a los ricos les quito el barro en la canción incluso dicen que cuando ayuda a un pobre y el pobre no tiene salvación les devuelve todo exactamente no pues yo yo no sigue siendo chido pero si le cobraba a los pobres a ver si ya tienes pero si ya tienes esa casota para qué quieres un poquito eso es una resolución justo pero es importante eso que mencionas porque la resolución está de la canción que es esta secuencia de montaje en donde vemos como empieza a mudarse empieza a meter los muebles y tal y es para condensar una parte que en el libro si queda muy clara a nadie le hace ruido que que macario se enriquezca porque todo el tiempo en el libro y creo que eso también falta un poco en la película es que se está presentando con un personaje honorable no y hay un hay un mantra que no no llega del todo a la película que es tú dame lo que tú consideres que vale la vida de la persona exacto estoy salvando entonces eso se menciona muy poco en la película pero en el libro es muy insistente traben con eso porque dice bueno él a los pobres llegó a cobrarles 20 mil coronas de oro pero a los a los ricos perdón pero a los pobres llegó a no cobrarles absolutamente nada cuando no tenían no entonces si falta creo que en esa en esa adaptación esa parte y que bueno en el libro son muchísimos años y que macario manda hasta sus hijos a la universidad no hay dice la universidad de parís y de salamanca y creo que lo más importante yo no lo vería como un como un juicio tío robert porque yo lo vería más bien como un pacto no él elige pactar con se representan tres figuras y él elige un pacto con una de esas tres figuras y en el pacto está su propio destino que es la muerte y algo bellísimo que pasa en el libro que que es aún más bien en la película es que en el libro la muerte se lleva a macario en el momento en el que está con el hijo del virrey o sea dice yo no voy a permitir que seas juzgado y que seas quemado vivo en una hoguera yo voy a voy a concederte esa gracia de que te vayas en este mismo instante para que tu familia no sufra las consecuencias del que no puedas curar al hijo del virrey y es como esta parte de también de la construcción de la muerte que ocurre en el libro que es un personaje juguetón o sea hay una parte donde la muerte le dice a mí me encanta jugar con la vida de estas personas es profundamente aburrido llevármelos nada más venir entonces vamos a entrar a una dinámica en la que yo voy a hacer esto y eso también creo que se pierde en la película porque en la película justo utilizan a la figura de la muerte para generar tensión en las personas te presentan como a la muerte como esta persona súper honorable y súper cuadrada que sigue el reglamento que le toca que es esta vela representa la vida de las personas y hay que cuidarla y entonces él empieza a explicar de esta es la vela de tal que se va ya se va a morir esta es la vela de alguien que acaba de nacer y entonces cuando macario le pregunta y dónde está la mía la muerte le enseña su vela y macario desesperado no no este pero justo creo que sí como que faltó ver esta relación de la muerte con macario como un ahijado o sea como el padrino que porque justo el cuento se llama macario la hija de la muerte y la muerte es como el padrino son sacador de manquería es como entre entre ellos se dicen compadres así sí sí entonces pero creo que en la película también creo que generó mucho este impacto porque ya venía de una ola de ensalzar al pobre digo y que eso le dio una vuelta le dio la vuelta al decir ahora el pobre es el que tiene el poder en las manos y están estas escenas en donde macario ve que la muerte se pone en la cabecera donde él no quiere y empieza a tratar de voltear la cama y de decir no no mames no me puedes no me puedes hacer esto o sea yo yo he seguido las reglas cada que tú has querido yo me he portado chido we asparo banda y creo que la muerte del la muerte en el libro hubiera dicho o sea o sea se ve esta negociación con macario de cómo ves pero creo que el dramatismo que le imprimen en el momento en el que macario está así de verga es que si no lo salvo me matan pero pero si lo salvo le estaría faltando al respeto a la palabra de la muerte y me va a ir peor entonces creo que el dilema más que que ser esta onda de alivio para todos de decir bueno esta esta salida que macario de este tú lo ves todo tenso y creo que sólo es pretexto para resolver de una manera dramática y dar y dar este final abierto que a mí me gusta mucho o sea que es como que llega la esposa y lo encuentra con medio pavo y tú te quedas con la duda de se lo se habrá muerto ahí y todo lo que vimos no pasó y todo lo que vimos una fantasía de este güey o sea de que le cayó mal el pavo se empachó o que pero pues está muy chido porque durante toda la trama tú te quedas pensando en que la muerte literal es inevitable pero que o sea a mí me gusta el mensaje del camino es lo que importa a lo mejor yo estoy siendo muy idílico pero pues me gusta ese mensaje de macario de pues no hagas lo que hagas no te no va a valer ni hay una frase que no me acuerdo dónde vi que que decía no existe la muerte digna existe la vida digna y creo que macario deja ese mensaje bien en claro o sea de yo toda mi vida viví como el paria como el pobre como el indigno y al menos rescate la dignidad en medio pavo no entonces está está chido si la muerte le da esta esa salida que hay dos cosas muy curiosas dices el pobre tiene el poder que es una lectura casi hasta revolucionaria en este momento el pobre tiene el poder pero que hace de inmediato ese poder sirve al rico a lo mejor ese fue su error o sea cuando porque fíjate no pacta con el diablo no pacta con dios pacta con la muerte y con el rico porque el rico le dice yo voy a empezar a llamar a todos mis amigos y yo me quedo con una parte de lo que tú vas grande y entonces ahí es como de macario con el reto wey qué pedo cabrón pactaste con el rico wey y eso es lo que al final te terminó llevando a la verga porque yo me ponía a pensar ejemplo maría sabina o todos estos pinches brujos ellos era como bajo perfil no bajo perfil bajo perfil porque si no sabía que si esto a lo mejor ya me estoy yendo muy de eso pero si de repente le entrega ciertas cosas al capitalismo el capitalismo las va desvirtuar así cabrón o sea capitalismo es capaz de vender playeras del che guevara es muy cierto eso que mencionas del tema del chamanismo no jacobo green ver la pachita que no es es sigue con esta traición de no no me des a mí porque estamos sirviendo nosotros nosotros somos un vehículo y si pasa esta parte en la que sí si bien macario su destino era ser un vehículo que se lo venció a la muerte le dice una vez que entres a esto no pues no vas a evitar que la gente sepa que tú vas a hacer estas cosas y también está esta escena del hijo en donde ahí es el amor más puro no que es el amor del padre al hijo y él se sacrifica por digamos de no querer entrar a entrar a esa dinámica del curandero y quiénes son quienes van terminan propagando las mujeres que están presenciando el acto y a partir de ahí se vuelve algo incontrolable entonces sí sí estás y creo que también en la película y también quiero aclarar que no es algo que sea negativo pero la película si se decanta más por eso de a ver mira cómo él está sirviendo ya porque eso es lo que termina haciendo sirviendo a un rico que es que es don ramiro y como él esta escena no de las bolsas de oro que él las las agita y se queda con la que tiene más y le da él la más pero más una secuencia después ya marca le dice no te vas a la verga exacto la más la que más barote pero nada más dejamos una observación aquí si bien macario si tú puedes decir no mames es que ser pobrecito era un indito que casi no hablaba que ignorante y todo pues obviamente sirvió a el rico a don ramiro no dijo tengo esto güey como ves jalas o te pandeas y entonces nosotros como que justificamos el accionar de macario pues porque es pobre y es un indígena y etcétera pero a lo mejor no traben decía no otra vez lo retrata como alguien profundamente inteligente o sea de hecho el razonamiento del pacto es yo voy a pactar contigo porque yo sé que me voy a morir justo justo porque tú te lo vas a comer pues yo le entro a mi mitad y yo ya cumplí vámonos y no hay por eso está bien interesante lo que plantea que de las de la doble lectura de las dos que como se bifurca el camino no de es todo esto que pasó del curandero y tal o se quedó en ese momento esos intereses eso es interesantísimo en la película porque ni los pinches multiversos de marvel han logrado retratar una bifurcación así de dos situaciones que están pasando de forma paralela que al final el espectador se queda que fue lo que pasó aquí muy 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 clara la diferencia del libro con la película que este pacto no lo vemos tan tal cual y el final pues en el libro si la muerte si soporta chida en el libro si soporta chida en el en la película nos da este final abierto que si te quedas como no o sea por un lado si puede ser abierto y por otro lado es cerrado de decir no o sea todo esto no existió o sea una lectura puede ser todo esto no existió se murió de empachado y una cosa curiosa hablando de lo negativo es que en su época yo puse a revisar críticas de su época y todo lo hicieron pedazos o sea decían que no había una cosmogonía que no había una justificación para los personajes que eso nunca pasaba en el en la cadencia mexicana etcétera y betraven al final pues bueno rescata los hermanos green o sea la hija de la muerte una tradición de los hermanos green que a su vez rescatan de mitología griega entonces si es así como esto es ancestral o sea este pacto no es exactamente algo mexicano aunque ahora ya es institucionalmente mexicano y realmente la película creo que lo logra con toda esta estética pero este pues si es algo ya muy añejo no sé ya es algo arquetípico incluso incluso estoy que según ustedes me me dirán sencillo si no todas las referencias a día de muertos eso no existe en el libro eso es como un pedo festivalero que la imagen de las bebutas en el libro es una línea de en las festividades del día de muertos vámonos a lo que sigue sí pero acá los niños comprando la calaverita este pidiendo pidiendo y que no y que les compran les compran su calaverita porque yo incluso me acuerdo que en el libro era eran pobres 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 y cuando veo la película y digo hay compran calaverita y le pagan por lavar ropa y y macario lleva la leña la leña yo decía pues si tienen tienen con qué vivir mal que bien tienen ahí con con qué vivir este pero es que me parece muy interesante porque estas cuestiones festivaleras de no es que esto va a gustar en festivales internacionales habla de los muertos y las tradiciones eso todavía lo sigue teniendo teniendo macario porque creo que ni siquiera era necesario de hecho creo que confunde un poco de lo que es el pues como la meta original de la de la novela que es muy interesante porque yo creo que traben y por eso es tan tan fuerte lo que lo que escribe nunca trata al indígena con esta condescendencia nunca es indígena de repetir puede haber indígenas hijos de puta tremendamente y puede haber esto y el otro es esta beatificación de la pobreza no existía con contraven y ojo porque en el cine mexicano 62 años después sigue existiendo claro sigue existiendo por eso es 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 lo importante de este macario porque creo que si se termina alejando un poquito como bien tú dices a lo mejor los 15 minutos dice spot amada otra vez lo mismo pero después si tiene sus sus momentos e incluso o sea yo pensaba mucho en esto que decías de pactar con el rico y yo decía no lo sé porque cuando le preguntan a macario o cuando macario da su argumento de porque no pactar con el diablo es lo que dice es si tú me das una moneda a mí y yo la voy a gastar me van a cortar la mano porque van a creer que yo le robé este porque yo soy pobre y yo soy pobre pero no pendejo yo tengo caso a ti me va a ir mal amigo y cuando cuando le dice adiós porque no pactar con él le dice pues es que tú lo tienes todo güey ni tú nada más me estás poniendo a prueba pero yo no soy como tú güey yo soy un ser humano y de hecho a mí me encanta porque es casi un insulto a dios si tú nada más vienes aquí a de pinche gólatra a que yo te dé a que pero yo no te puedo dar algo que ya es tuyo güey o sea así de esa vez a mí me mama que es una de las brillantes del exacto exacto y eso es lo que yo digo no no sé si pacto con el rico o pacto para asegurarse de tener el o sea de cumplir con el pacto que le dieron desde el principio que fue tú hazme el paro y yo te hago el paro y es como asegurarse de que el paro le dure lo más que se pueda si yo por eso creo que con quien pacta finalmente es con la muerte y todo lo que viene a partir es un devenir bien bien interesante por eso la estructura también es bien bonita porque mencionas esos primeros 15 minutos son melodramáticos tienen esta este tono todavía de la época pero sí pero también hace cosas bien inteligentes en el guión por ejemplo cuando empieza la película está bien apellicer con nuestros hijos y pone una velita y le dice que la velita para quién es y ella dice es para los muertos pero al final hace este es este este cierre circular y nos enteramos que las velas no son para los muertos son para los vivos es un cambio de significado de un elemento que está cuadro que es la vela y también tiene otro otro plano bien interesante que es una especie como de última cena en donde llega llega macario y él se niega a la se niega a comer y a la mitad de la película cuando ya le está yendo bien tiene este plano repetido pero es es casi idílico otra vez vuelve a modificar el significado es el mismo plano pero todos están vestidos de blanco y tienen cada quien tiene su pavo cada quien tiene su pavo entonces es casi casi idílico casi casi lo hace con un dolly out exacto casi que asciende el personaje a ese a ese momento en donde ya hay mucha felicidad hay plenitud entonces creo que sí esos primeros minutos que es ese primer primer acto del hambre que le llamo yo el hambre es reafirmar constantemente ciertos elementos que con el con el devenir de la película se van a ir no está este el pay off no van a se van a ir pagando se van a ir pagando pero con un con el significado de ese elemento que se presenta por primera vez modificado y eso eso me parece maravilloso muy ingenioso y que la neta aunque es muy sencilla la estructura igual tres actos pero diferente de la distribución de los actos el tercero es el más largo que es todo el macario curandero es brillante o sea es muy simple pero es brillante lo que hicieron carvallido y gabaldón o sea la verdad es que el guión está muy bien escrito creo que narrativamente funciona muy bien porque aparte no extrañas que rara vez pasa en una película basada en un libro no extrañas la voz la voz omnipresente se me fue como el narrador o la voz interior no extrañas la voz la voz interior ni la narración no hay no hay necesidad de una sola narración y la película se va contando y casi llega a sentirse lo mismo que que sientes con el libro esta desesperación y esta felicidad incluso de lo que le está pasando de lo que le está pasando a macario pero pero yo sigo topando con pared porque incluso dije al principio es de lectura sencilla y creo que ahorita mismo me este me echo para atrás y me contradigo porque yo sigo sin saber por qué macario es castigado ajá híjole es que yo lo que pienso es que no hizo nada mal no soy yo creo que muy rara cosa haría alguien con no sé no se me ocurre qué más hacer con el regalo o sea qué más harías con el regalo es que aparte también salvar a quien no sé pero qué esperaban de él no sé qué qué es lo que se esperaba de él porque al final en la película la muerte si es así como como decías no es pues sigue el guión o sea este esta muerte dice es que así son las cosas o sea ya no le puedo cambiar ni modo o sea ya y es que existe el que viene el tema del del concepto del castigo porque si uno plantea otra vez en el primer acto cuál es la misión del personaje hay una relación constante entre entre hambre y muerte hambre y muerte hambre y muerte entonces la misión de de macario en términos muy sencillos es simple y sencillamente el acto de comer que también en el libro te lo dejan muy claro en la primera línea es un güey que aquí que toda su vida ha querido comer porque nunca ha tenido la y que toda su vida ha tenido hambre y que toda su vida se ha muerto de hombres y en ese sentido no es castigado porque sí cumple con con lo que él tenía desde el principio que es el acto de comer por eso ese pacto de yo voy a dejarte comerte la mitad porque lo que tú te comes la mitad yo me voy a comer mi mitad y ya cuando acabes tú la tuya ya llévame porque yo ya cumplí con lo que con lo que necesitaba ahora lo interesante con el libro también que es una diferencia con el final es que el último plano espina pellicer llorando viendo el cadáver de macario y en el libro en la esposa que me encanta como la describen porque creo que pina es un casting perfecto la escriben como la mujer de los ojos tristes la mujer de los ojos tristes es como una dark y espina pellicer llegada a su tiempo y entonces ella termina llorando y en el libro ella enfatiza al menos murió con una sonrisa en el rostro y al menos la muerte le impidió la vergüenza pública y al menos la muerte le impidió que todas las consecuencias de un cristiano al que porque lo dice un cristiano al que queman en la hoguera y creo que en la película sí es lo mismo aunque queda más ambiguo él al final termina cumpliendo si sus hijos ya viven en una casa enorme no este él terminó comiéndose su pavo y tal y cuando cuando hace el plano gabaldón de de lópez tarso de macario muerto está sonriendo o sea está de lado y está sonriendo la que llora es y lo que dice es la que si le cambia porque le dice que me da mucho gusto que te murieras contento y yo voy a hacer que tus hijos sean como tú exactamente hombres buenos porque a pesar de que murió murió honorable si entonces este pues es bellísimo el final no ahora un aplauso para la para la chica no de en tanto en el libro como en la en la película queda todo por él o sea le da el pavo se lo robe o junto de dinero y vételo a comer o sea y apúrate porque te van a ver los niños no y te lo van a quitar entonces se va corriendo y finalmente la que hace todo o sea la que hace la acción que catapulta todo es ella y eso es lo más que ella cierra pero ojo porque en la transición del cine mexicano una mujer que pone a su hombre por encima de sus hijos no es no está no es bien visto no es más de hijos tan tan castrositos y es que es donde entrar hoy castrosos donde entra esta parte de que a mí me mamá una vez entrevistamos tuve la oportunidad de entrevistar enrique metinides y decía metinides que al más que interesarle que un fotógrafo nota roja más que interesarle la el lo que pasó en la calle era a los mirones no a la gente que se que se remolina en torno al cadáver y es que al principio de la película esos mirones son los hijos que se que se arremolinan en torno al cadáver que es macario que no está comiendo y están esperando que el padre diga ya no quiero comer para para nosotros pelearnos la comida y una cosa bien interesante que mencionabas hace rato que es ese pay off o esa es esa revelación bien cabrona de lo que estás diciendo sobre la mujer que pone por encima al marido de los hijos que en el en el cuento son 11 no son 11 hijos esa secuencia o esa escena donde donde les está escondiendo el guajolote cabrón que plantea a los hijos como villanos son más cabronas que visto en el cine mexicano porque los hijos son los enemigos del del héroe que tiene que cumplir con su misión que es comer güey entonces esta persecución y los niños están en una rueda cantando una canción sobre la sobre la muerte no este y ella escondiendo el guajolote es una de las cosas más interesantes que he visto yo en el cine mexicano esa escena solamente funciona bien cabrón y además en el personaje también dice algo muy muy chido le dice nunca has tenido nada para ti y creo que es es increíble qué o sea que lo que tiene para él es su propia muerte o sea que él pueda decidir cómo morir y me voy a morir comiéndome un pavo a la verga si es como si la película creo que tocó un chorro de temas que que si te dejan pensando bien cabrón qué está pasando o qué estás haciendo tú pero eso sí es en el libro en el libro entendemos que mueren empachado ajá es que no tampoco termina el cielo o sea tampoco te dice que mueren empachados te dice que la muerte le ha concedido la gracia de no ser humillado y él en ambos en tanto en el libro como en la película muere junto al pavo en el bosque lo encuentran en ambos hasta el final es el mismo pero eso que mencionas es lo que ya ya me respondiste o sea ya me llame ya me cayó porque decía yo se oída un actor de teatro experimental de peter brook él decía que el único acto de libertad que tiene el ser humano es decidir sobre su propia muerte y decidir cómo me voy a morir es el único acto de libertad que tenemos y algo que nos queda claro en la película que también es uno de los temas centrales es que la muerte es igual tanto para pobres como para los ricos cuando seas pobre sea rico igual te vas a morir y macario es el único cabrón de todos los que están ahí que puede que elige su muerte pactando con la muerte comiéndose ese pavo por eso digo que no es un castigo porque incluso pienso pienso en esta en esta escena final de la película y pienso que la muerte también le regala lo que pudo haber sido sin más o sea le dice mira te voy a gracias a que me dejaste comer te voy a enseñar cómo pudo haber sido tu vida y de lo que te pudiste salvar güey porque yo yo no dejo de pensar que por ejemplo la inquisición o el castigo que comete macario en toda esta película es que le quitó fans a dios yo creo que el pecado es pues que el varo ya no fue para allá y que la gente dejó que de creer en como él mismo o sea el mismo le dijo güey no te puedo creer lo que tú me estás diciendo porque tú tú eres dueño de todo güey tú eres el que tú eres el dueño de este bosque tú eres el dueño de mi vida tú eres el dueño de todo porque alguien como tú me pediría algo a mí yo estaría para pedirte a ti porque me pides tú a mí entonces creo que ese acto de rebelión de macario es el que también termina es que es como el amartya griego de el pecado que se comete sin conciencia y su pecado que se comete sin conciencia es negarle algo a dios o quitarle algo a dios y lo que le quita es fans si no le quita varo le quita fans y creo que él al final como que la muerte dijo güey es la primera persona que me pone por encima del diablo y por encima de dios le tengo que dar algo a cambio y creo que o sea también lo puedes interpretar como mira en buen pedo te voy a explicar te voy a dar la vida que siempre soñaste y verla no y es como a que chiste la película bueno órale ya vámonos está cayendo un montón de 20 también la muerte le dice que es casi un juego para la muerte y en algún momento le dice este pavo me va a servir para vivir otros 100 años no está muy cabrón una cosa yo porque tengo la idea no es una película del libro de que diablo dios y la muerte son la misma persona pues si es dios pues dios también maneja al diablo y maneja maneja la muerte al final de cuartos estás pactando con dios puede ser es más metafísico en sí en el guión y en la y en el libro si te marca la diferencia de que son entidades diferentes no crees que le visan entidades distintas ya en un sentido ya más hasta teológico es que dios nunca es descrito como dios ni en el libro ni en la película es decir se sobreentiende y si hablamos de términos de guión es una carga negativa que es el el charro porque tampoco podemos decir que es el diablo una carga positiva que es esta persona bondadosa que en el libro se escribe como un campesino cualquiera como un peregrino que va pasando por ahí y una carga neutra que es la muerte que es con la que decide pactar pero incluso la muerte nunca le dice en ningún momento que dios es quien está mandando que las cosas son así él solo dice yo tengo que cumplir ciertas órdenes entonces en realidad nunca sabemos si si es si si es dios y las órdenes de quien tampoco me gusta esto que macario encuentra o sea la única manera o lo más cercano a la felicidad que puede encontrar una persona como él es la muerte es lo más cercano a la felicidad descansar dejar de morirse de hambre y finalmente no va a morir porque en la en la gruta cuando están las velas que le empieza a enseñar esta es la de alguien joven este ya se va a morir le enseña la suya y ella es impabilidad entonces lo que él hace es agarrarla intentar pelarse o sea no 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 va a morir o sea si puedo salvarme me llevo mi vela que no se apague me echo correr que yo creo que si viéramos esa esa vela de nuestra nuestra propia existencia volvemos a ese acto rebelde libertario que sería pues la única decisión libre que puedo tomar es como como voy a morir que nadie 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 este asume o sea la media la gente piensa que alguien que se va a suicidar algo así o que alguien que piensa en su muerte o planear su propia muerte está loco tiene problemas está deprimido tiene deud y no soy yo creo que sería un acto de plenitud de decir pues ni dios ni el diablo ni la muerte deciden cómo voy a morir vivir sí todo todo dios es el dueño de todo pero no de mi muerte y si yo me quiero ir es mejor hasta el simbolismo está chido porque es como él arrebata lo que le queda de vida y decide dónde se apaga él decide dónde se va y se regresa al bosque y se vuelve a encontrar a dios y se vuelve a encontrar al diablo y al final quien lo termina encontrando es la muerte este que no o sea lo chido es que tampoco se arrepiente cosa en la parte final de la película donde se vuelve a topar con el charro y lo vuelve a tentar y él le dice no ni merga y se vuelve a correr y se vuelve a encontrar al peregrino y al peregrino le dice de todas maneras que quieres de mí si lo que me queda es esto entonces no se arrepiente nunca entonces es bien chido el simbolismo de macario decir bueno yo no quiero morirme como todos o sea yo no me quiero morir aquí no quiero que decidas tú en donde me algarra yo yo voy a hacer que tú me alcances y ahí está un simbolismo todavía muy cabrón de cómo es que nos vamos llevando la vida nos vamos dirigiendo hacia la mente a la muerte o vamos retando a la muerte para que nos alcance donde nosotros queramos o sea es un simbolismo bien chido macario siempre me ha parecido como muy muy simbólico muy tentador muy muy rebelde en el sentido de que todo esto que sabes todo esto que has visto porque además como que el statement me parecía muy chido de todo esto que has visto del pobre te lo voy a voltear güey el pobre es el que se da cuenta de su condición y puede decidir en esta película al menos porque ahorita que los escuchaba pensaba como en el perdón por la referencia pensaba en pensaba en game of thrones y decían la rueda sigue girando y no no depende de ti y acá en macario es igual o sea para él la rueda sigue girando y cuando encontró un engrane que podía retorcer la maquinaria pues la usó a su favor lo que lo que haría cualquier persona lo único que su único pecado fue decir güey las cosas no tienen que ser como tú crees el que deciden no necesariamente es dios no necesariamente es el diablo no necesariamente es la muerte es otra cosa y aparte sabes que es lo más que todo esto que dice nada más agregar que está envuelto en algo que queda muy claro en el libro y que sólo nos dan una una señal por medio del actor en la película que es cuando él se carga cuando la muerte se carcajea que le dice me has hecho reír y por eso te voy a dar esto en el libro queda claro que la muerte todo el tiempo está diciendo es un juego o sea y él y la idea también es decir es un juego también tiene que ver nosotros cómo percibimos la muerte en ese día en específico claro y que la película se refuerza con estas esta escena donde estaba macario dormido y vemos al titiritero macario jugando con con los muertos si es un juego y eso y eso y por eso cuando cuando se habla de muchas representaciones de la muerte en otras películas no aquí te hay un corto que es pato muerte y tulipán que es un corto animado o este el séptimo sello que es un corto de hermano es muchísimo más solemne nosotros no nos representamos solemne jugamos con eso y si hay eso tanto en el en el cuento como en la película sí sí porque hasta hasta macario cuando se topa la muerte le hace un gesto es que lópez tarso también en esa película está increíble porque al saber que está representando un personaje que no habla todo todo él tiene que hablar porque sus palabras no lo van a hacer entonces la escena donde él se topa la muerte y la muerte le dice no ves como macario le dice estás paro we por favor güey ya somos copas te hice reír no seas culero y la muerte es como si me hiciste reír si estuvo chido pero no güey y justo justo me hacía pensar mucho en esta idea de de que la vida y la muerte son amorales o sea es como las reglas que rigen a la muerte son las reglas de la vida las inescapables de ni pedo que es lo que rige me quedaba pensando en el por qué porque no la vi porque no el charro porque no el peregrino porque a la muerte y es un poco es como la brújula moral con la que según nosotros vamos viviendo y al final eso no se va a decidir o sea eso no lo vas a decidir tú tú puedes vivir pensando que fuiste el más chingón del mundo o el más ojete de todos pero al final tu historia o quien lo va a tildar de fue bueno fue malo va a ser la otra gente al final tu vida es no es neutra ya naces crece te reproduces mueres y se acaba y quien decide quién fue bueno y quién fue malo pues va a ser la gente y creo que por eso ahorita que es que dialogamos la película creo que por eso también es el final abierto para que nosotros decidamos si macario fue buen tipo fue mal tipo pero macario murió y ese es el hecho y es y es ahí donde es que están diciendo todo esto estoy pensando que a lo mejor a ver puede ser otra recorrer macario le ofrecen el camino del mal con este charro negro que puede ser el diablo no este es negro y dicen en él y después viene el peregrino dios o quien sea le dice sigue sigue mejor este camino y creo que a lo mejor marcado dice cualquiera de estos dos caminos al final me va a llevar al tercero pero si yo voy directo al tercero muero con una sonrisa elegí yo elegí yo y yo con una sonrisa en la boca porque de esta manera te dice vas a llegar con el de mar sin van a cortar la mano vente para acá es lo mismo voy a seguir haciendo y tu dios peregrino es un pinche caprichoso un ególatra saben que yo mejor me pinto de colores porque de esa manera por lo menos me voy a poder comer mi mi pavo mi pavito no y por eso viene el amor al final le dice pues se fue pero murió feliz y yo pienso en esta lectura que es todavía más triste que insisto solamente la muerte le podía dar un poco de gozo y que incluso es lo que hace la muerte decirle a cámara te doy esta alucinación para que os es pero al final de cuentas te vienes y muchísimas y muchísimas gracias y por el dejar por por elegirme a mí y por darme por darme pavito lo que a mí después me me mueve mucho es porque la muerte no se comió su pavo o sea es raro incluso cuando la película dije no me si se lo comió verdad bueno me preocupaba si se lo comió macario bueno no sé que ni siquiera se lo haya comido en caso de que porque por eso es tan interesante el plano final el plano final simple y sencillamente es el pavo partió a la mitad no sabemos quién comió exacto o sea pudo pudo que macario ni siquiera haya tocado el pavo puede que si no lo sabemos dependerá de cada pero en su alucinación que tú no puedes decir si sabe más rico o menos rico el pavo se chingó varios ya estamos hablando de a lo mejor el pavo real no el pavo real sin el pavo real pues lo cambió por muchos pavos imaginaros en la alucinación pero que igual fueron fueron deliciosos y le di un momento de felicidad e incluso le dice en la muerte te salve al final de este destino porque siempre está no nada más te vas a encontrar con la muerte te vas a contar con la tortura y con la humillación con con ser quemado con ser quemado vivo entonces a lo mejor en ese aspecto macario hizo bien dice no a la verga dios a la verga el diablo y a la verga la vida china su madre sea tengo 11 hijos no tengo para comer me tratan de la chingada porque yo me acuerdo que en el libro si si tú dices situación tan deplorable la de macario y que a la vez es la situación de seguro millones de personas de personas no solamente mexicanos latinoamericanos y gente de todo el mundo que a lo mejor y es tristísimo decirlo solamente pueden encontrar felicidad en la posibilidad de morir en la posibilidad de morir y en esta especie de de alucinación porque el laberinto el fauno habla claramente de eso no sé todo fue una alucinación porque prefiero irme al irme a la verga en cuando en cuestiones de realidad prefiero estar en mi mundo que en este que me tocó exactamente y a lo mejor pues si todos es parte de una alucinación de macario y la muerte le termina dando este este gozo que para nosotros no es real pero para macario si lo es si yo yo no quisiera perder como esa parte del juego es un juego la muerte está jugando porque no es que no sólo la muerte los tres si los tres están jugando se están divirtiendo estas son son tres seres tan aburridos o tres seres poderosos están aburridos vamos a jugar con este con este cabrón ahora a mí lo que me parece importante es que macario tiene el acto de feliz de felicidad egoísta que esto sí no importa si se aparecieron o no él se lleva su pavo o sea él cumple su capricho de comerse su pavo si se lo comió no yo estoy pues no sé yo a mí me gusta pensar que si se lo comen pero este se lo coma no se lo coma él hace el acto egoísta de dejar a los niños llevarse el pavo irse al bosque y ese es el acto que me parece pues una cosa que en lo personal a mi marca de macario el poder decir se me vale madre o sea yo me voy a llevar digo no sé si se han comido un pavo solos yo no no sé un gusto no pues o sea decirte pues me voy a comprar me voy a comprar ni siquiera voy a ponerme a tratar no se voy a hacer tal cosa por mí solo o sea no me interesa compartirlo con nadie no me interesa ni con los hijos ni con mucho menos sino el acto de egoísta de ser feliz a costa de lo que sea ahora lo chido de macario y recalcó a alguien no que más egoísmo el cual aplaudo que decir su realidad me vale verga me quedo con la mía con la mía porque entonces en este aspecto hasta me da más gusto que la mitad que vemos que se comió se la comió la muerte y macario cambió lo repito ese pavo que no se comió por la sensación de años de estar tragando pavo y repito es igual de real los impulsos eléctricos son los mismos con el pavo real que con el pavo que con el pavo que tiene entre las manos con el que con los pavos que sí que se imaginó tragando para él es igual de real para nosotros no pero quien importa en ese momento es macario y ahora a pesar de que su digamos su motivación es muy directa y casi podemos decir que es un personaje bidimensional está bien chido como le dan matices tanto en el cuento como en el como en la película en ambos casos salva al hijo cuando aún cuando la muerte le advirtió una vez que empieces a curar a la gente ya no hay marcha atrás él elige e incluso te dan una escena que desafortunadamente no está en la película donde él dice es que me encanta tenerlo a él porque es el más chiquito de todos se sienta en mi regazo me acaricia el rostro con los dedos y dices pues este cabrón aunque está tomando una decisión egoísta también está tomando otra decisión que me voy a meter en este camino que no quería por salvar a mi hijo eso está bien que aunque su motivación es muy directa y aunque él el todo el tiempo es comer 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 tiene sus momentos en donde vemos otras caras de este mismo personaje que lo hace en un personaje complejo si no está está bueno yo desafortunadamente no puedo editar y quitarlo de que era una es un análisis sencillo porque creo que cada vez se pone más más complicado web este y la verdad es que es para mí es es muy difícil me meten muchos pedos poder hablar por separado de la película y de del libro por eso siempre evito hablar de películas que están basadas en el libro porque yo diría desde el libro de hecho me parece siempre me parecía esto un poco tramposo los que adaptan libros y que es posicionado por los nuevos generaciones es que esta historia merece ser contado tatatata creo que el cine es un formato que no te permite prácticamente de ninguna manera adaptar bien un libro el cine en cuanto formato de hora y media tres horas la serie puede ser que sí sea la solución porque ya no tienes que hacer una capacidad de síntesis tan cabrona como en una película que se exhibe en un cine convencional entonces por eso yo le tengo mucha residencia y reticencia y escepticismo a las películas que están basadas en este libros no siento incluso muy feo porque también haciendo más famosa a veces la película que el libro y hay veces que libros que eran muy buenos les hacen mala adaptación y ya nadie ya nadie se acerca ya nadie se acerca el libro pero bueno aquí lo que lo que quiero decir es que pues si es muy poderosa la película pero desde el libro de bruno otra vez ya es ya es sumamente poderoso creo que cabaldón y figueroa de carvallido hacen una adaptación que se deja ver que este que narrativamente es casi perfecta salvo te digo yo los primeros 10 minutos pero después corre corre muy bien lo de ignacio lópez tarso para el momento en que lo estaba haciendo o sea en los 60s donde es curioso ver con esta fisonomía aún a un indígena incluso a pilares 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 este de repente entremos en en las cuestiones que nos da la cinematografía de ese entonces que los indígenas se parecían a pedro armendariz y las indígenas a maría felix saludos del río que es sencillamente no puede ser absurdo pero creo que la película responde muy bien yo lo que les diría es acérquense al libro acérquense al libro porque a lo mejor es injusto que estemos intentando hacer un análisis a través de la película y uno otra vez nos diría oye es china su madre o sea que chico tiene que chico tiene que ir al libro de a la película de ahí está todo en el libro lo que quería decir en la parte cinematográfica también decirlo colaboró con gente enorme en la época de oro posterior a la época de oro gabriel figueroa que además es un gabriel figueroa que no está siguiendo esas convenciones que lo hicieron ser gabriel figueroa estaba de los paisajes las nubes del alto contraste sólo lo hace una vez que es cuando están los hijos con macario junto al árbol ahí vemos un plano que es figueroa como siempre fue pero después se va desdibujando en servicio de la historia también raúl la vista en la música que mencionabas el caso la música es importantísima para cerrar muchos de los temas narrativos que a lo mejor y no logras trasladar en escenas hasta la canción está está chida las tierras con canciones raúl la vista también y gloria schoeman que es la era editora del indio fernández hace un trabajo de montaje maravilloso porque si uno empieza a ver el ritmo los primeros 15 minutos tienen un ritmo pero luego viene el segundo acto que es el de las tres apariciones es otro ritmo y luego viene el acto del curandero y es otro ritmo papá papá y se agradece muchísimo y ahí mismo si es responsable de la editora pero ya viene la película ya viene ya viene la película editada no sea la verdad es que es un gran trabajo a mí de repente pero ya es nervioso es mía cuando veo estas secuencias de la ensoñación del sueño con las marionetas y de repente pero es mi neuro si yo digo güey no es bueno o sea es exacto es el cobre roberto cobo en los olvidados cuando está muriendo el jaio tranquilo tú no eres buñuel pero no tendrá por qué sucederme eso es 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 una gran película pero sobre todo y otra vez voy a sonar como un amante de los clichés para acercar a la gente a la obra de uno otra vez sí o de otras cuestiones que hablan del del indigenismo pero a mí lo que me gusta uno otra vez es que si retratada muchas veces al indígena como un tipo inteligente pero a la vez al tener esta inteligencia como un tipo culero porque creo que siempre va a venir junto a lo mejor no culero pero manipulador este creo que va a venir siempre junto con con pegado sea una persona muy inteligente en algún momento de su vida aunque sea aunque después cambie intentará este llevar este este poder a otros lados aunque después comprenda que un gran es pues es que es muy chido pensar que las metas que uno se pone en la cabeza son idílicas son utópicas aunque sea una tan simple como comerte un pavo entero todas esas cosas que nosotros pensamos que es una meta en la vida es idílico porque la meta en la vida se cumple hasta que te mueres o sea creo que la sentencia está cuando la película acaba y su esposa dice ni siquiera se pudo acabar el pavo entonces creo que la meta la meta es vivir y creo que es una es una gran enseñanza que deja macario y que estas cosas que se persiguen importan para la persona no 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 hacía no para los demás a lo mejor macario me va a decir y que te ganaste la palma del festival de canto que eso que puedes vender ese estatua y comprarte otro pavo si exacto puedes vender es así si es de oro y a lo mejor viene la muerte y me dice te cambio tu palma de oro este por un por un pibito es muy interesante no pues a mí me parece muy interesante y sobre todo pues hablar de los actores decíamos hace rato este lo que estás así que sigue sigue activo yo lo pude ver en el teatro san jerónimo antes de la pandemia 90 y que 22 años y 6 años sigue siendo un actor entero completamente pina pellicerce y muere ella ella se suicida de hecho a los 3 y 4 o 6 años después de material 60 y 64 4 años después de macario no entonces pues bueno ahí están las las velitas y realmente creo que es una gran película en mí en lo personal para mí es una de las películas que reveo no completa pero si veo pedacito le decía el tío robert justamente el año pasado si ve leche completa esta ocasión pasó el link otra vez la pude rever otra vez y yo no te pasé ningún link te presté un dvd original original con el certificado certificado de que a la familia gabaldón se está pasando pero bueno el pavo es un pavo ahora de todas maneras este fue la idea es que sí comparto eso creo que lo a mí sí me gusta ver películas adaptadas de libros o de cómics porque puede sopesar las dos cosas incluso a veces en que son complementarias creo que en este caso es el caso en que si vale mucho la pena leer el libro y ver la película y no comparar sino complementar entre las dos cosas creo que es muy importante pero bueno yo no más no más sigo peleando con cinco este 5000 no decir que si bien nos clavamos mucho en la adaptación la película funciona por por sí misma no por nada es la hora que se hizo la nueva la nueva revisión de las mejores películas en la estudia de cine mexicano pues es la número 4 entonces no por nada está tan tan arriba y también hizo esa revisión fue un grupo de especialistas de diferentes revistas de prensa cineastas y salió cuatro es macario tres el ángel exterminador dos dos caifanes y uno los olvidados son las como las cuatro dos los que disuernes sí existe y no por nada bueno pues está ahí y también agradecerles porque siempre platicar estas cosas a mí me cayeron varios veintes y dije no mames si es cierto no se me había pasado como esa lectura y siempre platicar las películas pues ayuda mucho a enriquecer lo que uno mismo está pensando y nada cuando cuando uno habla de cine mexicano pues también es es bien chingón porque se siente bonito porque se cree si se cree que cuando es cine mexicano de calidad uno se le hecha el pecho de orgullo porque así nos nos educaron y nos dieron esta educación pabloviana y a méxico y se te hecha el pecho así exactamente y bueno esto se está grabando el 15 de septiembre feliz cumpleaños de méxico a todos el país feliz cumpleaños porfirio díaz sí sí feliz cumpleaños de porfirio díaz el país se le está llevando la verga espero que estemos conscientes de ello para sacarlo adelante y no vivir en la ensoñación porque en cuestiones del país no se van vaya a quedar el pavo a medias aquí no es bueno pero nos chingamos medio pavito no este no ajala ajala seguirle chingando porque el país este se está llevando mucho a la verga pero pues feliz cumpleaños a todos como como país y banda nos vemos la próxima semana quién es cumplir el tiempo la vez que no la pasamos de 10 de rechupete de rechupete la siguiente semana una película que a mí uff 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 happiness felicidad de todos solos película nominada a muchos no me acuerdo si se llegó a ganar alguno y que ha sido olvidada sobre todo porque los tiempos de lo políticamente correcto así lo han hecho la acabo de volver a ver y da hasta hijo de miedo miedo a cierto sentimiento de culpa incluso estarla viendo si a mí me han estado haciendo esto estos tiempos tan convulsos no quiero imaginarme a la demás a la demás gente es es muy fuerte volverla a ver este ahorita dices wow wow que estoy viendo es una lectura muy muy diferente a la que se tuvo hace hace 20 años y no deja de estar chida y no deja de estar nos vemos la siguiente semana con happiness de de todos solos espero puedan conseguirla porque de verdad es un peliculón peliculón que deben ver créanme hay una atención después también de ver happiness cámara nos vemos la siguiente semana gracias banda gracias por la invitación